...en Salvador y hasta en Nicaragua ya han llegado sus empleos a impactar a la comunidad nicaragüense porque ellos brinden honores a la patria centralizada y esta vez en la temporada de septiembre toma mucho, mucha notoriedad. Sin embargo, lo llamativo es que los jóvenes y los adultos los que comparten con la patria a través de varios momentos que son los 100% reales que son creados por ellos. Tengo hoy a David Colocho y a David Colocho y a David Colocho y a toda la banda que está en el caso de ellos vamos a iniciar también consultarte cómo nace la banda Omanaca que tuvieron esta idea de poder juntarse los jóvenes y los adultos y poder en este caso poder juntar con los documentos creados por ustedes mismos. Bueno, la idea se retoma de una iniciativa que vino hace un par de años cuando eran otros integrantes, otro equipo y algunos que ahora somos nuevos entonces se retomó la idea. La semana pasada estábamos a hora de almuerzo y todos hablando, pasando el momento como amigos luego estábamos hablando de que ya venía el 15 de septiembre que regularmente acá en el país y en Centroamérica es que se hace la independencia se celebra la independencia y decidimos retomar ideas, hacer una lluvia de ideas para ver qué se podía hacer para celebrar dicho día como somos jóvenes, pues comenzamos, se podría decir, a molestar, a fregar hacer un poco de jodarria con las cosas que teníamos a nuestro alrededor y llegamos a entonar una canción que se llama El Torito Pinto hasta que salió bonita y fue que se tomó el primer video y se subió pero en ese momento hubo un primer error porque a la canción se le subió con el nombre de El Carbonero, pero en sí era El Torito Pinto de ahí vino surgiendo más ideas, verdad si vamos a hacer algo que aunque no es del todo formal pongámosle un poco de seriedad para que se vea bonito y así a la gente le gusta, verdad entonces entre broma y broma fuimos rescatando las buenas ideas y fue que se llevó a cabo a lo que ahora es rescatar otra vez la banda hojalata claro, en este sentido, ustedes entonces ya se conocían ya se habían ustedes ya en algún momento encontrado anteriormente fue este año entonces que deciden juntar a la banda hojalata de hecho como jóvenes hacemos diferentes actividades porque acá en la zona en la que vivimos es una zona bastante alejada de la ciudad entonces siempre nos reunimos para diferentes actividades, verdad para juegos tradicionales a veces vamos también a hacer diferentes actividades al campo o también a veces salimos a recorrer y a conocer diferentes lugares de nuestro propio país, verdad entonces como jóvenes a veces congenian las ideas y las llevamos a cabo en este caso, Bessy, la participación de la mujer también es clave en banda hojalata porque no solamente las he visto como palillonas acá les decimos palillonas, no sé cómo se les diré en esta palabra que chifón no solo las he visto como palillonas es decir, bailando, sino también que hay mujeres que tocan en la banda ¿cómo ha sido también la participación de la mujer? ¿creeían ustedes que iban a tener esta aceptación de las redes sociales que están teniendo? pues la verdad es que principalmente nunca nos imaginamos que íbamos a tener un público que igual que iban nuestros videos también se iban a hacer un poco viral o sea, nunca se subió el video con la intención de que se hiciera viral simplemente nosotros nos reunimos como equipo como amigos o como familiares que también hay dentro del grupo simplemente disfrutar el momento, a pasarla bien pero en realidad fue algo inesperado esto pero en realidad nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos hecho porque pues esto también lo que hacemos es motivar a muchos jóvenes que tal vez no es necesario tener un instrumento real como para sacarle música o tener un sonido o algo así sino que de cualquier cosa, de algo tan sencillo puede salir algo tan grande y pues la verdad es que yo como mujer me siento muy bien me siento bien estar alrededor de muchos chicos pues la verdad es que es un momento único así que a todos ustedes los invito también de que sean parte también de un grupo como estos porque sé que lo que hacen es incentivar a otras personas más a que también se unan en el caso de quienes tocan los instrumentos en el caso de las palillonas con anterioridad ¿ya sabían hacer esto o realmente han aprendido la marcha en cuanto se les ocurrió iniciar la idea? no, en realidad no es que, bueno, ellas nunca han salido nunca han sido palillonas o como cachipurristas que nosotros decimos llamarles acá en El Salvador simplemente son personas, mujeres que les encanta bailar pasarla bien y pues también se animaron a bailar con nosotros a ser palillonas o cachipurristas y pues hasta el momento les ha gustado claro en este caso sin importarle edad esta pregunta va para los dos sin importarle edad ¿por qué consideran ustedes que es necesario rendir honores a la patria centroamericana? porque bueno, básicamente mañana ya que es 15 de septiembre es una fiesta de centroamericana prácticamente de todos los países de nuestra región bueno pues por tradición sabemos que es una fiesta que se lleva a cabo en honor a la independencia patria aquel gesto que tuvo una persona de poderse pronunciar y de exigir esa libertad a cambio de verdad entonces quieras o no llevar a cabo ese festejo también nos llena un poco de nostalgia regularmente como me imagino en muchos países de Centroamérica se hace en un lugar específico un desfile, un recorrido con diferentes cosas pero en esta vez en esta parte nosotros como jóvenes decidimos bueno, quizás no podemos ir hacia donde está la celebración entonces hagamos nuestra propia celebración y fue donde retomamos la idea hicimos la banda hojalata preparamos algunos puntos artísticos también preparamos comida típica salvadoreña en este caso y acá le llamamos un pequeño acto cívico que es donde se entona el himno nacional se dice la oración a la bandera se dieron a cabo los puntos artísticos antes de iniciar con esta celebración iba la banda hojalata hacia el lugar donde se dio inicio y se llevó toda la ceremonia a cabo ¿verdad? como te digo o sea no podemos ir nosotros al lugar donde se da la fiesta entonces trajimos la fiesta hasta donde nosotros y en este sentido creando instrumentos con los que tuvieran a mano ¿no? sí, exacto hay muchos instrumentos que son cacerolas también cucharas tenedores ralladores botes de leche botes de pintura o sea simplemente son cosas muy sencillas cosas que se pueden encontrar en la casa en la calle pero igual nosotros lo que hacemos es reciclar y sacar o sea crear el instrumento y pues nada más que simplemente sacarle un sonido y ya luego acoplarnos todos y ya luego sacar la canción ¿de qué parte exacta de El Salvador son todos? somos del departamento de Huachapán ok bueno perfecto ahí teníamos entonces la banda Ojalata quien está tomando notoriedad en las redes sociales en el TikTok sin embargo no sale como banda Ojalata quien nos quiera seguir en TikTok ¿cuál es la página oficial que ustedes tienen? la página oficial en TikTok aparece como Shorts El Salvador 4K ¿cuál es la página oficial? ¿cuál es la página oficial? gracias ok ahora me voy a dejar de grabar y perfecto bueno gracias les agradezco adiós un gusto un gusto un gusto un gusto bendiciones ¿cómo los pueden encontrar? amén amén un saludo un saludo y nada ahí les mando ahí les mando el link cuando haya subido la nota y la nota web también y voy a tomar los videos de TikTok que ustedes han hecho bueno gracias y su canal ¿cómo se llama? el canal de ustedes de noticias se llama de noticias de noticias de noticias